Ok, llegó el momento de que te explique cómo es que se retira de Yamora, pero también hay unas noticias y actualizaciones muy interesantes sobre Yamora.com Bienvenidos a un nuevo video, comencemos Ok, muy bien familia, hoy es día de explicarte cómo es que se retira de Yamora.com Y cuáles son las actualizaciones, ya que estamos en una plataforma con todo un ecosistema muy interesante Hoy es viernes 15 de septiembre y es día de retiro en Yamora.com Para explicarte cómo se retira es interesante de que puedas ver mi video 1 En mi canal oficial de Bienestar Financiero estuvimos explicando sobre Yamora Descentralizada Profit Club Este proyecto descentralizado tiene todo un ecosistema diferente de generar fuentes de ingresos MobiAct, NFT, Metaverse y PlayTower Donde vas a poder generar diferentes fuentes de ingresos Además de adquirir tu propia membresía y que cada una de esas membresías nos genere un 1% diario Hoy vamos a retirar de Yamora y lo que vamos a hacer es irnos a la opción que dice WeTrack Es el primer paso En mi caso te recomiendo si hablas en español que te vengas a este cuadrito y cambies el idioma a español Acá tengo un fondo de 60 dólares, el mínimo de retiro de Yamora es de 50 dólares Y acá nos explica el horario que tenemos para retirar hasta las 4 pm aproximadamente Podemos retirar fondos de Yamora hoy viernes Todos los viernes son solicitudes de retiros que se hacen de la plataforma Voy a darle a la solicitud y lo primero que voy a elegir el método En una de las actualizaciones que ocurrió hace unos días Ellos agregaron para poder retirar también en la moneda USDT en la red de Binances EarthMatch Voy a seleccionar la red y la moneda USDT para luego darle continuar Acá debo editar mi monto Y la wallet, bueno tú te vienes a tu meta más Y vas a verificar que sea la misma wallet que la tengas acá agregada Ok, simplemente te vienes, agregas primero el monto que vamos a retirar los 60 dólares Y acá voy a pegar mi wallet Una vez que ya tenga agregado mi token Aquí yo tengo agregado mi token Yo le doy a la opción de enviar por ejemplo No, perdón, a enviar no Yo le doy aquí a la opción de este depósito Y copio mi dirección de Binance SmartShare Si puedes ver tengo fondo ahorita cero Vamos a solicitar nuestro retiro Los retiros pueden procesarse entre 24 a 72 horas Puede llegar un retiro dentro de la plataforma Ahora voy a irme Ok, vamos a mover esto por este lado Vamos a ver si la pegué Vamos otra vez a copiar Copiamos correctamente Borramos esta Ah, ya sé por dónde Vamos a corregir esto Voy a devolverme Creo que tengo que ir primero acá a wallet Y debo ir primero a la configuración De mi perfil para agregar mi dirección de retiro Ok Ahora sí, estoy en la opción de retiro Elegí otra vez método Ya estaba agregada mi dirección Corrobre Que eso es muy interesante Que corrobores bien Que la dirección que te aparezca De tu Binance SmartShare Y en tu Metamask Sea la misma que tengas agregada acá Ok, ya está agregada Si, si puedes verificar Ya está agregada Ya está agregada mi dirección Ingresé el monto aquí Que son los 60 dólares Y ahora le doy a la opción de enviar solicitud Dice solicitud de retiro Con éxito procesada Si nos vamos a nuestro balance Se encuentra en cero Y ahora tengo mi solicitud Voy a mover esto por acá Llegarían aproximadamente unos 55 dólares con 80 Cobra 4 dólares con 20 Si, y puede tardarse Se creó mi solicitud Entre un máximo de 24 horas Hasta un máximo de 72 horas En llegar aquí al Metamask Ok Acá si puedes ver mi balance De USDT está en cero ahorita Solamente vamos a tomar el tiempo Y esperar que llegue la solicitud Pero vamos a estar hablando De las actualizaciones Que ha tenido Y a Mora Primero, bueno Mi membresía Si, para tú Generar el pasivo Del 1% diario Lo que tenemos que pagar Es un 3% De lo que invertimos mensualmente Y se renueva la membresía Para estar generando Un profit Del 1% De tu inversión No es que sea obligatorio Ojo con eso Tú si no renuevas tu membresía Del 3% De lo que invertiste Solo vas a estar generando 0.5% Ok Acá mi membresía Actual Le quedan 15 días Más Donde voy a estar generando El 1% Al finalizar mis 15 días Yo debo de actualizar Mi membresía Haciendo un depósito Del 3% Que serían unos 15 dólares Para renovar Esa membresía Bueno En su PDF Acá Podemos ver que Ya está Agregado El TV Box Donde Vamos a poderlo descargar Por Play Store Y allí Podemos acceder Que todavía está En etapa de pre lanzamiento Esta función Podemos acceder Al contenido Gratuito Si Era hasta el próximo Creo que hasta Lo van a extender Hasta el 20 de septiembre Vamos a poder acceder A este contenido gratuito Ver como funciona TV Box Big De Yamora Ver los canales Que tienen Las series Todo lo que tengan Dentro de esta función Si Luego va a tener Un cobro mínimo Si Poder acceder A la app De TV Box El siguiente Que También ya está Activo Y vamos a hacer Un video exactamente Sobre eso Es sobre Play Store Acá Vamos a bajar Play Store Vamos a ver Y amor a Play Store Bueno Ya ahorita Te lo explico Pero el Play Store Que es esta función Que las puede ver Acá Donde dice Play Store Nosotros Vamos a poder Participar En la red No de Binance SmartShade Sino en la red De Polygon Funciona bajo La red de Polygon Y básicamente Nosotros podemos jugar Entretenernos Y generar ganancias Si podemos Predecir Correctamente Ya sea La subida O bajada De la criptomoneda BTC Básicamente Es como hacer Opciones binarias Por un tiempo Van a haber Muchos participantes Unos van a Considerar De que el BTC Va a subir Otros considerarán Que van a bajar Y cuando termine Ese tiempo De comprar O vender El que gane Favorablemente Generará Comisiones Directamente A su Metamask Eso si va a ser Directamente En Metamask En la red De Polygon Ok Esta función Me gusta Está bastante Atractiva El play to earn Ya que puedes Estar ganando Allí Mientras Automáticamente Tu membresía Está funcionando Ok Acá puedes ver Mi membresía Invertida Fueron de 500 Dólares Ok La membresía Me ha estado Generando Hasta ahora Con este retiro Que acabo de hacer Unos 60 Dólares Desde que inicie Que fue más o menos El primero De septiembre No No Un poco antes Y entre primero A que nos dice Inicie yo Con esta membresía Y hasta ahora Ha venido funcionando Muy bien Y amor Bueno Listo Vamos a hacer Un repaso rápido Mientras Luego vamos a esperar Por el retiro En lo venimos Primer paso A WITRA Si Segundo paso Debes tener Fondo mínimo De 50 dólares Si puedes ver Al lado Desde donde dice Disponible para retiro Te va a salir Habilitado La opción de retirar Le das click Allí Edita la cantidad Que vas a retirar Desde 50 dólares Ya Está agregada Tu dirección De wallet Porque esa la haces Al momento De conectar tu cuenta Se conecta automáticamente Con tu metamash Y le das A la opción De retirar fondo Eso es todo Lo que tienes que hacer Acá se procesa Vas a ver el historial Vas a ver el retiro La cantidad Que te va a solicitar Y acá podemos ver El estado Que hasta ahora Está creado Cuando se genere Un hash Un hash De transacciones O un txd Como también se conoce Es porque ya se ha procesado El pago Y lo voy a ver reflejado Si Acá En metamash De aquí Uno lo puede enviar A nuestras Binance De marché Perdón A nuestras Binance Otras wallet Perfecto Bueno Que vamos a hacer Vamos ahora A ver el tiempo Y la fecha Que nos va a tardar En llegar Nuestra solicitud De Yamora Bueno familia Ya siendo hoy 16 de septiembre Vamos a abrir Mi metamash Metamash Vamos a esperar Que cargue los tokens Aquí puedes ver Mi pago 55 dólares Con 80 Que retiramos El día de ayer De Yamora Acá puedes ver El pago Una comisión De 4 dólares Con 20 Llegó 55 con 80 Este es El hash El TXD De confirmación De la transacción Y aquí está Con fecha Completada No llegó A las 24 horas Porque lo solicitamos Ayer por la tarde Si Pero si Se tardó Unas 8 7 horas Próximamente En verse Reflejado Mi retiro Número 1 De Yamora Bueno familia Con este pago Nos despedimos Nos vemos en otro video Dios te bendiga Chao chao